Gracias amigos, como siempre es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio Cotopaxi al aire con temas de interés para la comunidad. Hoy nos acompaña como invitado el ingeniero César Delgado, él es gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en Cotopaxi y con él hablaremos acerca de los trabajos que se están realizando desde esta importante institución para nuestra colectividad. Gracias César por acompañarnos en esta noche y para iniciar quisiera que nos comentes cómo van los trabajos en el sector del Quilotoa. Hace algún tiempo que conversábamos nos informabas de la prioridad que ustedes le dieron a este sector para dotarlo justamente de cobertura de internet y de los servicios que ustedes ofrecen. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Antes que nada primero quisiera dar un saludo fraterno que fue el día de ayer a los trabajadores por el primer día de mayo. Un fraterno saludo a todas, a gente trabajadora de lo que es la provincia de Cotopaxi y en especial de CNT. Agradecer a los funcionarios de CNT porque nosotros día a día estamos trabajando en beneficio de la ciudadanía de Cotopaxi y a la vez así lo hicimos, trabajamos el feriado en lo que corresponde al área técnica. Los avances en este espacio de trabajo que ustedes han priorizado en el sector de Quilotoa que como lo comentábamos anteriormente en el programa que hacía referencia, pues es un sector sumamente importante para nuestra provincia por su categoría de turístico. Sí, como lo venimos trabajando y te comenté anteriormente en la entrevista que tuve, estamos ya con unos trabajos anteriores que vienen siendo un mes atrás en lo que es ya colocación de postes, el mapeo que hace la parte de proyectos del área técnica verificando que todo vaya a la par. Tuve ahora la reunión con la jefa del área técnica en la cual me supo informar que a partir de hoy a un mes, a mes y medio, nosotros ya estamos con el servicio, ya llegamos. Ahorita ya están pasando lo que es la fibra óptica, el cableado en los postes que nosotros ya implementamos. ¿Qué servicios específicamente se va a tener en el sector del Quilotoa? Lo que se ha venido trabajando y se ha verificado que la ciudadanía en especial, este es un punto muy fuerte en lo que es el turismo, no tenemos red móvil, entonces toda la ciudadanía que llega son como 20 mil personas que llegan semanalmente a verificar y a conocer lo que es Quilotoa, no tienen ningún acercamiento, ningún servicio y es beneficioso como nosotros como provincia y como CNT dar este servicio, van a tener lo que es telefonía móvil. ¿Los usuarios de telefonía móvil de CNT? Sí, es nuestra operadora la que se está construyendo la radio base. ¿Y habría la posibilidad de pronto dentro de las opciones que ustedes manejan, de los servicios que ustedes manejan, instalar algún tipo de wifi libre tal vez en el sector para el turista? Sí, nosotros hemos trabajado ya en estos temas que son netamente ya con el tema de municipios, con el ingeniero Fernando Matute, en el cual estamos ya dialogando acerca de lo que nosotros podemos servir. Nosotros ahí en Quilotoa vamos a tener, brindar el servicio de internet a todas las hosterías y casas que hay ahí alrededor y poder instalar una antena que es o un equipo que es el internet inalámbrico, que es la zona wifi. Lo vio de buen agrado, es beneficioso para la ciudadanía, no tan solo que vive en Quilotoa, sino la ciudadanía que nos visita. No tienen red CNT, pero con el wifi se van a poder conectar. Respecto a los servicios que están dando justamente en este sector, que es tan turístico, también podríamos mencionar el sector de Zumbagua. ¿Cómo va la cobertura de los servicios de CNT en este lugar? En lo que corresponde a Zumbagua, es una de las parroquias que ha sido más atendida en los gobiernos anteriores y en el gobierno actual. Nosotros tenemos ahí un infocentro, también se da a conocer que hay varias instituciones, que lo que es Ban Ecuador, lo que es registro civil, y nosotros tenemos que dotar de todo el servicio de CNT en el internet. Hay una buena acogida, no he tenido inconvenientes en Zumbagua, en el sector central, está trabajándose con total normalidad. Es más, con el presidente de ahí del GAT, que es Alfonso Tulpa, estamos haciendo ya los acercamientos para poder hacer una zona wifi en lo que es la parte de la parte del mercado y lo que es la parte de los fines de semana en el estadio de Zumbagua. ¿Ustedes tienen algún tipo de medición para saber con qué incremento se va dando del consumo del internet? Porque esto vendría a significar en estas zonas rurales tan alejadas de nuestra ciudad, que los chicos, los niños, los jóvenes de las comunidades, pues están despertándose ante estas nuevas tecnologías y las están aprendiendo a manejar. Sí, en lo que corresponde al tema comercial tenemos nuestros asesores, que son los encargados de verificar qué servicios necesita la ciudadanía y en qué puntos. Entonces, primero hacemos un estudio y de ahí verificamos si es factible o no lanzar un proyecto en los sectores. Vamos a seguir conversando de los servicios que presta CNT en toda nuestra provincia. Después de la siguiente pausa no se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes. Por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopaxi Tunguragua, unidos de un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopaxi Tunguragua al aire. Espérelo. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico CERMES. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige CERMES. Elige vida. CERMES. Una decisión saludable. Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, amigos. César, ¿cómo van los servicios ya en lo que se refiere a la tacunga como cantón, como parte urbana? Ahora, ¿ustedes están implementando, o más bien dicho, están mejorando la calidad del servicio a través de nuevas propuestas que están realizando con el cambio de la fibra óptica, por ejemplo? Sí, sí, estamos trabajando. Justo ahora, a inicio de mes, también empezamos con nuevos proyectos, nuevas metas. Hoy se empezó los trabajos en lo que es el sector de Loreto. Y estamos trabajando para pasar a lo que es fibra óptica. De igual manera, ahora se trabajó y se verificó con Canal Indirecto, que es una empresa que trabaja a la par con nosotros, que haga el estudio comercial en lo que es el sector del Tía. Vamos a pasar cinco cajas de internet para tener todo ese sector, de la calle del Tía hasta Victoria, lo que es ya fibra óptica. ¿Por qué es importante cambiar a fibra óptica? ¿Y cuál es la diferencia con el servicio o con la parte técnica del servicio que se tiene actualmente? Como lo podríamos decir nosotros, lo que es cobre es una red antigua, una red obsoleta, en la cual nosotros siempre vamos a tener averías, siempre va a estar ocasionando daños. Y con la fibra óptica es una tecnología de punta, es una red nueva, que no va a haber inconvenientes. La rapidez y la eficiencia de este internet es que para descargarse se demora segundos y con el cobre se demora minutos. Pero manteniendo el mismo plan, muchos mantenemos un plan básico con CNT. Si es que nos cambian a fibra óptica, ¿va a mejorar la velocidad aunque no subamos de categoría el plan? Mantienes el plan, pero sí te sube el costo. O sea, el costo te subirá de dos dólares a tres dólares. ¿Por fibra? ¿Por qué es fibra? Por cambio de fibra óptica, pero ya no vas a tener inconvenientes que no se te carguen las páginas, que no te puedas descargar, que no puedas ver lo que es Netflix, lo que puedas estar haciendo. Con la fibra óptica es sumamente distinto el servicio que se tiene con cobre. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen dentro de la planificación para el cambio a fibra óptica de la ciudad íntegra? ¿En cuánto tiempo creen que toda la tacunga va a estar con fibra óptica en el servicio de internet? Sí, al menos nosotros tenemos estimado y con datos reales que tenemos el 45% de casas pasadas de lo que corresponde a internet. O sea, tenemos eso, el resto tenemos libre para nosotros pasar. En este año una meta mía ha sido subirla principalmente del 45% a subir unos 20 puntos. Será unos 65% a 70% con la proyección que ya estamos haciendo. De fibra óptica. De fibra óptica en lo que corresponde al sector urbano de la tacunga. Respecto justamente al servicio de fibra óptica, ¿sólo va a ser en la parte de la tacunga el cambio? No. ¿O también en las partes externas, en las parroquias rurales? Sí, nos estamos ampliando. Hoy verificamos en la mañana todos los servicios que tenemos y dónde son los puntos críticos. También estamos sumamente preocupados y necesario pasar fibra óptica en el centro de Salcedo. Entonces también ahí ya se solicitó que se nos autorice la construcción de cinco cajas para también poder dar fibra óptica en lo que corresponde a Salcedo. También tenemos el proyecto, lo que es el nuevo Pujilí, la Eloy Alfaro. Estamos trabajando, estamos viendo lo que CNT se está moviendo con la gestión que se está realizando. En la mañana ya cumplimos la fase 2 del soterramiento de la avenida principal. Sí, justamente, bueno, yo quisiera hablar más adelante del tema del subtrópico porque entiendo que ha habido algunas novedades en el sector. Quisiera terminar con el comentario de la ciudad de La Tacunga y preguntarte, ¿por qué no aprovechar estos trabajos que está realizando la municipalidad para también soterrar los cables de telefonía fija que existe todavía en nuestra ciudad? Ya, te comento, el tema del soterramiento corresponde netamente al Ministerio de Telecomunicaciones. Es algo muy aparte a lo que nosotros somos CNT. Estamos sí a la par, pero nosotros ya generamos la necesidad. Al momento que la municipalidad ya empezó con estos trabajos, generamos ya la necesidad al Ministerio de Telecomunicaciones. Se hizo la gestión con el señor gobernador, vino el asesor directo del ministro de Telecomunicaciones, se le explicó la necesidad y estamos trabajando en eso a ver si es que es factible o no realizar los estudios del caso. En realidad sería algo muy interesante que se pueda aprovechar en este momento y mejorar también de esa forma la imagen que tiene la ciudad. Sí, 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 estamos en eso y para trabajar, para ya no tener cables en lo que es el centro histórico, se está trabajando y hemos empezado. Estamos, te podría decir, al 120% trabajando la gente, están trabajando más de lo que deben, les agradezco en sí la parte técnica, pero tenemos que sacar los cables de donde se pueda. Pero, ¿ustedes en las instalaciones actuales que están realizando siguen poniendo cables en la ciudad? En los lugares que no tenemos aterramiento, sí. Y en los que nos piden servicios, donde vemos cables, todo tiene ya servicios, o sea, no podemos incrementar nosotros más cables porque ya está brindado ese servicio hace más de 20 o 30 años. Lo que nosotros hacemos es verificar que los cables que sean de CNT, si es que están obsoletos, sacar de ese lugar y los que son de nosotros, arreglarlos. El tema de las cableras, nosotros vemos que son cables muy distintos a lo que es la línea telefónica. Se ha conversado que, por favor, arreglen y que no dejen eso, pero eso ya se nos va, netamente no corresponde a nosotros el control del tema de cableras, eso es muy aparte. Arcotel. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes y volvemos con más, no se vayan. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes, por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopax y Tunguragua, unidos de un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopax y Tunguragua al aire. Espérelo. Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares. Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos. En el que me divierto. En el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERIT. ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! Gracias por seguir con nosotros. César, ¿cómo van los trabajos en el subtrópico de Cotopaxi? Sabemos que han tenido algunos inconvenientes justamente por el invierno que está presente, especialmente en esta zona de nuestra provincia. Sí, pese a los inconvenientes que hemos tenido en lo que corresponde a la época invernal, en lo que es en Pangua, hubo los deslaves, hubo en Pucayaco otro deslave. ¿Y eso afectó al servicio? Sí, se nos afecta el servicio porque donde son los deslaves es la vía y por ahí hay los postes. Entonces, eso ocasionó que se vaya el servicio, no debemos descuidar. Eso fue, si no me equivoco del corazón, fue el lunes que hubo un feriado. Entonces, la gente mía tuvo que suspender su feriado e inmediatamente irse a trabajar porque se quedó desconectado lo que corresponde. Todo el cantón Pangua y una parte del subtrópico de la Maná. Tenemos instituciones, lo que es fiscalía, lo que es judicatura, lo que es banco. ¿Cuál es el protocolo que ustedes siguen en estos casos? En ese rato se activa un comité de emergencia en el cual se traslada la jefa del área técnica con todos los responsables, más la contratista privada que tenemos nosotros a reparar, a cambiar postes, a cambiar fibra óptica y a verificar que esté y al cantón con todo el servicio. Nos demoramos exactamente un día. No perdimos tiempo, trabajamos el día de feriado y el día que se regularizó todas las funciones públicas y privadas, ya tuvieron internet. ¿Esa fue la única novedad? No, hemos tenido un Pucayaco, también hubo un deslave que nos afectó la red. También inmediatamente se activa eso y verificamos y fuimos a controlar eso e inmediatamente también se cumplió esos servicios. En el tema de la Maná, ahí es un cantón que está creciendo agigantadamente. La necesidad ha sido la construcción de fibra óptica ya soterrada. Hemos tenido total aceptación de la gente. Toda la gente aprovechó, se cambió a fibra óptica, está gustosa, está contenta de lo que tiene la Maná. Hemos paralizado unos tres a cuatro días porque se inundaron los pozos. Como todavía estamos en construcción, no les sellábamos todavía las tapas, entonces ingresó agua, entonces tuvimos que sacar. Definitivamente el invierno está golpeando duro. Sí, sí, pero estamos trabajando, ya cumplimos la fase dos, ya tan solo nos falta cumplir la fase tres y queda toda la parte de la avenida principal de la Maná con fibra óptica. Hablando justamente del sector de la Maná de Pangua, tienes tal vez, no un dato exacto, pero sí un dato que nos pueda dar la idea de cuánta cobertura tienen ustedes en servicios de internet o de telefonía en estos cantones que son los más alejados de la Tacunga. Ya, lo que te puedo dar una comparación, en la Maná tenemos pasadas 150 casas en la fase dos y las personas que hicieron uso de ese servicio fueron 148. Tan solo dos familias no quisieron lo que es fibra óptica. Esa es la comparación en la cual nosotros tenemos los rangos y verificamos que tenemos una gran aceptación de la ciudadanía. ¿Esto se ha visto en estos últimos meses o desde hace cuánto tiempo ustedes ven que la ciudadanía en este sector especialmente se ha despertado como la necesidad de utilizar ya estos servicios de tecnología? La aceptación es notable porque lo que nos comentaban, y esto fue una experiencia buena para mí en especial, que una persona trabaja hasta las 3, 4 de la mañana en lo que corresponde fibra óptica sin que se cuelgue, se descargue, no tiene ningún inconveniente, mientras que el cobre que ya era una red obsoleta a 10, 11 de la noche empezaba con errores. ¿Allá la instalación de la fibra óptica fue una instalación nueva o el reemplazo de cobre que ya existía en el lugar? No, es un soterramiento nuevo. Entonces este soterramiento es algo nuevo, es una red totalmente nueva lo que es la fibra óptica en la Maná. ¿Son nuevos usuarios? Sí, son nuevos usuarios. O sea, es una migración del cobre a fibra óptica. Y definitivamente, como tú lo dices, pues trae muchos beneficios, de los cuales esperamos que ya nos beneficiemos todos. Y con eso no solo se le da servicio a la avenida principal, sino de ahí nos podemos expandir a las manzanas más cercanas que tengamos y podamos acceder. ¿Se podría decir, César, que ahora se está trabajando con una mayor técnica que lo que se hacía antiguamente, es decir, que ustedes se proyectan de mejor manera para enfrentar los problemas que se puedan presentar? Exactamente. Una de mis metas ha sido, y tenían un concepto en el cual solo hagamos proyectos grandes y cumplamos los grandes, pudiendo hacer la necesidad que si no hacemos un grande hagamos cinco pequeños y lleguemos a cinco barrios. Entonces no hagamos en magnitud, sino demos el servicio. Si podemos como CNT llegar y está ahí, construyamos una caja más cercana y podamos abrirnos a una urbanización más. ¿Qué pasa con aquellos barrios en el subrópico en donde nos ubicamos para este comentario, para este análisis? ¿Qué pasa con esos barrios o comunidades o comunas que están lejos del centro de la maná? Que difícilmente pueden acceder a tener internet en sus casas porque, bueno, las condiciones de vida muchas veces son bastante complicadas en estos lugares. Sí, como nosotros sabemos construir nuevas centrales, construir nuevos nodos, es un costo bastante alto. Entonces esto sí genera la necesidad de hacer un estudio previo en lo que responde al área comercial, verificar si es que lo que vamos a invertir vamos a poder sacar como empresa porque nosotros nos manejamos con ganancias. Entonces una vez que verificamos eso, procedemos a hacer los proyectos del área técnica a verificar, mandamos a Quito a ver si es que es una construcción nueva o es una ampliación y de ahí nos autorizan a ver si es que es factible o no la construcción del mismo. Yo sé que no es responsabilidad de CNT procurar que la mayoría de la población tenga acceso a estos servicios porque el internet se ha vuelto prácticamente un servicio básico por la globalización que estamos viviendo. Pero, ¿de qué manera tú que estás dentro y conoces el servicio y la cobertura que tiene CNT con el internet en nuestra provincia? ¿Qué alternativas dan a la gente que no pueden acceder a tener internet en su casa o cerca por lo menos a su hogar? Hay lugares, lo que corresponde más en el sector rural en el cual nosotros no podemos llegar lo que es con fibra óptica ni cobre. Entonces una alternativa que nosotros damos es que verifiquen si es que la competencia tiene la señal inalámbrica para que ver si es que pueden llegar o no. O sea, pero no es lo mismo que como CNT con la fibra y con el cableado que tenemos les llega con total rapidez a que un inalámbrico, si es un poco lento el servicio. Una opción para las personas que no pueden acceder directamente a este servicio podrían ser los infocentros de los que nos hablabas, por ejemplo, que tienen en el sector de Zumbagua. Zumbagua tiene, pero hagamos algo comparativo. En lo que es el sector de acá de Huangaje, es una parroquia extremadamente pobre. Entonces el gobierno ha hecho todos los estudios del caso, ha visto la necesidad de la gente que es extremadamente pobre, se creó un infocentro que tiene alrededor de unas 15 a 20 computadoras. Pueden hacer sus deberes, todo ahí la señal llega vía setelital y el que asume el costo de eso, del pago de ese internet desde el Estado, en beneficio de la provincia y de la parroquia de Huasagán. Claro, porque el Estado sí es responsable de brindar este tipo de acceso a servicios como el internet a la mayoría de la población. Sí, tenemos en la mayoría de parroquias los infocentros, los cuales están trabajando con total normalidad. Es bien cierto que los infocentros pertenecen al Ministerio de Telecomunicaciones, pero nosotros como CNT somos del área operativa. Yo les doy todas las facilidades del caso, tenemos un técnico netamente especializado en lo que es infocentros, en dar mantenimiento para que no estén las computadoras en mal estado, que la red esté funcionando con total normalidad. La persona que es la facilitadora de infocentros le doy todas las facilidades para que pueda movilizarse y así poder trabajar a la par, porque somos instituciones y empresas amigas en las cuales tenemos que ayudarnos del beneficio de todos. Y es parte de la responsabilidad social con estos sectores que se encuentran alejados y que de cierta forma son los llamados vulnerables. Vamos a saludar con nuestros auspiciantes nuevamente y volvemos con más No se Vaya. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes, por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca, Cotopax y Tungurahua unidos de un solo espacio informativo. Con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopax y Tungurahua al aire. Espérelo. La vejez no es una enfermedad, es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes Con el trato especializado del Dr. Darwin Herrera Y al recibir un tratamiento adecuado merece seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Un lugar en donde me encuentro con amigos, en el que me divierto, en el que cada día aprendo. Es mi segundo hogar. Es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera, educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades. Y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella, unidad educativa CERID. ¡Vamos, Policía, Policía! Para realizar un pago, necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. ¿Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares? Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza, ¡qué belleza! Gracias por seguir con nosotros, amigos. César, respecto al tema de la facturación y del cobro, del consumo de los servicios que ustedes brindan a la ciudadanía en general, ¿cómo va? ¿La gente es cumplida en Cotopaxi? Sí, te podría decir que primero los montos de lo que nosotros tenemos no han subido. Mejor han bajado en lo que corresponde al tema de la televisión satelital. Toca dar a conocer que antes éramos la única operadora en la cual nosotros brindábamos el servicio del canal del fútbol. El día viernes, si no me equivoco, el gerente general con DirecTV firmaron un convenio para que DirecTV se nos una a nosotros y brindar el servicio de lo que es el Campeonato Nacional del Fútbol. Muchos estarán muy contentos, entonces. Me imagino, porque es bueno tener la competencia para poder verificar cómo estamos como CNT y cómo es la aceptación de la ciudadanía como CNT. Ha aumentado bastante este producto porque el cobro de este servicio es muy económico. Tenemos 73 canales, incluido el canal del fútbol que el canal del fútbol tenemos en alta definición y nos cuesta alrededor de 18 dólares sin impuestos. ¿Para una televisión? Sí, con impuestos nos costará 22. Si queremos ampliar para dos o hasta cuatro televisiones dentro del mismo hogar, el costo es 6 por televisión. ¿En la Tacunga, en Cotopaxi, ha tenido acogida este servicio? Sí. Porque, bueno, nosotros estamos de alguna forma acostumbrados a nuestro operador de cable que son conocidos aquí desde hace muchos años, ¿no? Sí, pero las operadoras de cable, las que tenemos acá comúnmente, no tienen el servicio de lo que es el canal del fútbol. Me imagino porque deben ser sumamente costosos, pero nosotros como CNT sí tenemos ese servicio. Ha habido bastante aceptación de la ciudadanía en venir a coger el tema de televisión satelital. No es necesario tener internet ni teléfono, como bien lo sabemos, es la antena satelital, más el codificador en donde usted lo necesite. ¿En la parte rural? Puede estar abajo del quilotoa que ahí nos coge. Ah, entonces no necesitas tener cobertura de otro tipo para que puedas tener... No, es satelital, es la televisión satelital que es con su antena, más el codificador y lo coge instantáneamente. ¿Y tiene algún valor adicional a la instalación? Ya, verás, ahorita estamos con planes comerciales de lo que es si se instala dos o más servicios, las instalaciones de los servicios tienen cero costo de instalación. ¿Deberían ponerse de acuerdo dos vecinos? No, 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 o sea, dos o más servicios de lo que corresponde a telefonía fija. Ah, ya. Internet no tiene costo. Si es internet solo, tiene costo de instalación. Si es que es televisión satelital, tiene costo, pero si instalamos dos o tres servicios de CNT, no tiene costo de instalación. Si la persona que quiere que le instalen vive lejos y no hay cobertura de internet o de telefonía fija, ¿le va a costar la instalación de la televisión satelital? Ahí le cuesta la instalación de la televisión satelital. ¿Cuánto cuesta la instalación? Alrededor de 20 a 40 dólares. No estoy exactamente cuál es el rubro. ¿Eso incluye la instalación y todos los equipos necesarios? Claro, ya se instala, la instalación es en ese mes y a partir del siguiente mes se va pagando los valores del paquete que vaya adquiriendo. No, 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 nosotros damos hasta financiamiento hasta tres meses de los paquetes que vamos a instalar. Yo te preguntaba hace un momento, y nos desviamos un poco del tema, ¿cómo va el cobro de los consumos? Hace algunos años atrás, recuerdo que hubo algún malestar en la ciudadanía porque se habían acumulado algunos valores, algunas personas que vendieron casas, por ejemplo, no cambiaron a tiempo el nombre y se seguía generando a su nombre la facturación de CNT. ¿Cómo se manejan esas cosas ahora? Sí, al momento que ingresé tuve bastantes quejas en el tema de lo que es coactivas. Al momento que les migraron el teléfono no les dijeron que tienen que cerrar el servicio que tenían en lo que es cobre y quedaron con la deuda pendiente hasta la fecha. Entonces eso les generó que tengan deuda con CNT y se les genera un proceso de coactiva. Entonces ahora lo que hice es aplicar un plan de acción más ya estratégico y concienciando a la ciudadanía que si es que vamos a migrar, explicar primero a la ciudadanía que tiene que venir a cancelar el valor a la fecha del servicio que vamos a cerrar y a partir de eso al siguiente mes paga lo que es el nuevo servicio. Práctico, César. Si yo tengo un... ¿Te refieres a la cobertura del servicio de internet o de telefonía? Cualquiera de los dos. Yo tengo un teléfono fijo que tengo desde hace muchos años que mantengo un número X y me van a cambiar para mejorar el servicio. ¿Qué tengo que hacer? Verás, en el tema de migración antes era que te cambiaban el número telefónico. Ahora ya hicieron los estudios ya no se cambia el número telefónico. Se mantiene el mismo número. Cerramos lo que es cobre hasta la fecha suponte hasta ahora y mañana ya eres fibra óptica. Pagas lo que es cobre hasta la fecha hasta ahora y a partir de mañana se te genera el rubro y a lo que... ¿Y no se va todo en una sola planilla? ¿Separado en todo caso lo que significa? Es que es cambio de servicio. Es muy distinto el cobre que lo que es fibra óptica. Claro, y se tiene que hacer este corte porque el cobre, el consumo del servicio o el servicio con cobre tiene un valor y el servicio con fibra óptica. Exactamente. Con fibra óptica. Entonces eso no estaban dando a conocer a la ciudadanía. No les explicaban claramente. Pensaban que ya pagar los días faltantes de lo que era la fibra óptica ya estaba cancelado el mes. Pero no se dieron cuenta que los días anteriores utilizaron cobre. ¿Cómo arreglaron eso? Porque finalmente no es culpa de la ciudadanía. Sí, primero a lo que nosotros vamos con el área comercial y los vendedores de externos se le da a conocer a la ciudadanía que tiene que cancelar el monto hasta la fecha de cobre y a partir de la fecha que nosotros ya le hagamos la migración a fibra óptica tiene que pagar el otro valor. Entonces ya se va dando a conocer a la ciudadanía, se va concientizando y la gente se va dando cuenta que ya no... que tiene que cancelar los dos valores. ¿Qué pasa si es que alguien dice no, no, me van a subir un poquito aunque sea por cambiarme a fibra óptica mejor me quedo con cobre? ¿Qué pasa? ¿Pueden hacerlo? Verás, hay lugares en los que la red está obsoleta y más van a pasar dañados que con servicio y van a tener que pagar lo que corresponde como servicio básico. Entonces, se les va dando a conocer también esto, o sea, las ventajas que tenemos de emigrar lo que es la fibra óptica por el cobre. Entonces, la gente lo va... lo toma con buena aceptación porque van verificando y se van dando cuenta que es beneficioso. O sea, no les estamos haciendo un daño, al contrario, les estamos dando un servicio óptimo y que les va a tener duración más daños porque el cobre está obsoleto, se va a dañar, llueve, siempre se daña, entonces es mejor tener un servicio de punta y que tenemos... aprovechemos, aprovechemos. Las personas que mantienen actualmente algún tipo de saldo o una cuenta pendiente con CNT, ¿tiene alguna opción de un financiamiento de algún tipo de facilidades para ponerse al día con ustedes? Sí, en eso sí he sido bastante flexible con la ciudadanía. Hay casos que me decían que no, que toca pagar el 75% de la deuda y lo demás le vamos a financiar. En tal caso pagaba todo. Claro. Entonces, me senté con el área financiera, con el área jurídica y el área de cultivas en la cual les dije no, paremos de eso, ayudemos a la gente. Si deben 100 dólares hagamos las tres cuotas. Entonces, vamos pagando poco a poco, a la gente les hacemos un alto compromiso que se acerquen y paguen los servicios. Creo que eso es fundamental porque la situación económica en estos momentos es complicada pero creo que todos quisiéramos estar al día con nuestras obligaciones y es una muy buena opción que ustedes brindan a la ciudadanía. Saludamos con nuestros auspiciantes y volvemos con la parte final. Llegamos hasta donde ocurren los hechos más importantes por eso hemos ampliado nuestra cobertura. Hoy más que nunca Cotopax y Tunguragua unidos de un solo espacio informativo con equipos periodísticos dinámicos y atentos a los acontecimientos que se generan cada día en estas provincias. Hoy somos Cotopax y Tunguragua al aire. Espérelo. Un lugar en donde me encuentro con amigos en el que me divierto en el que cada día aprendo es mi segundo hogar es mi serid querido. Con el legado de nuestra patrona Mónica Córdoba de Herrera educamos niños y jóvenes potenciando sus talentos y habilidades y celebramos sus logros con padres y maestros. Nuestras instalaciones crean el ambiente adecuado para el aprendizaje. Además, tenemos laboratorios y espacios para el deporte y entretenimiento. Enseñamos Dejando Huella Unidad Educativa Para realizar un pago necesitas al menos 30 minutos de tu tiempo. A eso súmale 30 minutos más hasta salir de casa, estacionar el auto y hacer fila. Y si tienes que hacer dos o más pagos en distintos lugares. Ahora, gracias al convenio Epagal-Elepco, tu aporte para la gestión final de desechos sólidos se incluye en el pago de la planilla de energía eléctrica. Rápido, directo y sin perder el tiempo. Paga oportunamente. Tú eres parte del equipo. La tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! La vejez no es una enfermedad. Es la fuerza y la supervivencia. El triunfo sobre toda clase de vicisitudes y decepciones. Pruebas y enfermedades. Enfermedades que pueden encontrar alivio en el Hospital Básico Cermes. con el trato especializado del doctor Darwin Herrera. Y al recibir un tratamiento adecuado, mereces seguir disfrutando de tu familia, atesorando momentos con energía y amor. Elige Cermes. Elige vida. Cermes. Una decisión saludable. Gracias por seguir con nosotros. Y en la parte final, César, ¿qué es lo que ustedes han planificado para ejecutar en este corto o mediano plazo en nuestra ciudad y provincia? Justo en estas fechas, el día viernes, tuvimos la reunión zonal en la que fue la evaluación del primer trimestre a ver cómo estamos, cómo estamos en ventas, cómo estamos en servicios instalados, cómo estamos en reparaciones. Podría decir a la ciudadanía que estamos trabajando en beneficio de la provincia, estamos bien dentro de lo que corresponde a Cotopaxi. Nos hemos planteado justo hoy en la mañana nuevas metas para el segundo trimestre y sacar adelante la provincia. Cumplir ya con los proyectos que tenemos ya realizados y seguir expandiendo lo que corresponde a lo que es la fibra óptica. Una de mis propuestas y una de lo que les pedí al jefe del área comercial y al área técnica es que nos expandamos en lo que más podamos la fibra óptica en toda la provincia de Cotopaxi. No solo la Tacunga, sino Salcedo, Pujilí, donde más podamos llegar construíamos una o dos cajas semanalmente para irnos abriendo poco a poco. Respecto a la cantidad de personal con la que cuenta CNT, hace un momento tú decías que cuando había una crisis se formaba un comité de crisis en donde participaban empleados de CNT, pero también contratistas. ¿Para qué tipo de actividades ustedes tienen contratistas? El tema de lo que es el trazado de la fibra óptica lo maneja directamente planta, que es Quito, planta central. ¿Hay algún daño? Nosotros informamos a Quito, viene la contratista a nivel nacional que hizo el trazado de la fibra óptica y verifica el sector y lo cambiamos inmediatamente. Nuestros técnicos van y verifican dónde son los puntos, qué toca reparar y de ahí una vez conectado socializar a la ciudadanía y verificar qué fueron afectados, qué servicios fueron afectados, de dar solución inmediata a la gente. Respecto a la cantidad de trabajadores, colaboradores que tiene CNT, ¿es suficiente o hace falta más personal para cubrir las necesidades en la provincia? En lo que corresponde a la provincia tengo exactamente 83 funcionarios trabajando a la actualidad. La provincia es una provincia grande en lo que corresponde a extensión. Sí nos falta gente. Estamos en una época de recesión económica en la cual sabemos que no nos van a dar gente, pero el esfuerzo de cada uno de mis colaboradores podría ser hasta extrahumano que me han apoyado en mi gestión y lo estoy cumpliendo a cabalidad. Finalmente, con estas medidas económicas tomadas por el gobierno en los últimos tiempos, se hablaba de una austeridad dentro del Estado. ¿Cómo la ha afectado a CNT? Sí nos ha afectado notablemente en lo que es el tema de proyectos. O sea, en eso sí tenemos que ser claros, tenemos que optimizar y verificar dónde necesitamos instantáneamente. hay lugares en los cuales nosotros hemos encontrado fibra óptica en los terrenos y ha pasado cajas y que no hay casas. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Saco de ahí y busco un lugar donde necesitas la ciudadanía. Estamos optimizando los recursos y así poco a poco hemos ido verificando dónde es necesario y de dónde tengo que sacar. Muchas gracias César por tu compañía en esta noche y gracias a ustedes amigos por habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!